3. Relevo en la asociación bancaria y termina una interinidad de cuatro meses en la presidencia de Azocaña. Tras el reversazo del gremio en la designación del exministro Frank Perr como presidente del gremio en mayo pasado, se encargó de la presidencia a la directora de gestión social de Azocaña, Claudia Calero. Ella, tras 21 años de labores en la gremiación, asumió como encargada y ahora acaba de ser confirmada como presidenta en propiedad. También hay relevo en la aso bancaria. Se va como presidente de la asociación bancaria Santiago Castro tras seis años de labores. Lo reemplazará a partir del primero de enero del próximo año el exdirector de planeación y jefe negociador del TLC con Estados Unidos, Hernando José Gómez. El nuevo vocero oficial del sector bancario del país es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en la Universidad de Yale. En ella es hoy candidato a doctorado. De la Universidad de Yale es hoy catedrático, lo que muestra sus excepcionales condiciones como economista.